Hola, hola, bienvenidos a este espacio donde vamos a estar estudiando acerca de las historietas de la historia de Elías y Ruth la Moabita. Una serie de historietas hechas por Freddy Sequera, un joven venezolano que Dios lo llamó a utilizar su talento de dibujar full color. Esta historieta de una manera práctica aprendemos acerca de las historias de la Biblia para nuestros jóvenes, para niños, un trabajo amplio, lleno de full color, presentado y hecho por la editorial Desafío. Vamos a conocer un poco acerca de la historia del profeta Elías. Un tiempo de oscuridad estaba invadiendo a la nación de Israel. El rey Acán y su malvada esposa enseñaba al pueblo a pecar contra el Señor, adorando a imágenes y pedir culto a Baal y a la diosa de Acera. La brujería de Jezabel se extendía en Israel, pero Dios envió al profeta Elías para traer orden a su pueblo. Tenemos este ejemplar hermoso, full color, para que lo podamos estudiar. Y tenemos aquí a Ruth la Moabita, también hecha por Freddy Sequera. Vamos a ver la historia, full color, dibujo, el talento que Dios le ha dado, puesto aquí en escena, para que usted y yo disfrutemos de este hermoso trabajo que ha tenido este joven a través de estas historietas de la Biblia. Igual vamos a leer acá de qué se trata. Ruth la Moabita tendrá que luchar para poder sobrevivir a la crisis que tuvo que enfrentar en su tiempo. Ella y su suegro, su suegra Noemí, ahora Ruth, en una nación extranjera, dejando atrás a sus padres, amigos y todo lo que para ella era su vida. ¿Logrará salir adelante en un país diferente a sus costumbres? Te invito a que lo descubras a través de este material disponible a través de la librería 24-7 y librería Sion en Venezuela disponibles. Bendiciones.